nueva actividad actividad 3 botón callarse porque si tenéis alguna pregunta tenéis otro vídeo hecho igual me equivoco al hacerlo ustedes veréis esto es siempre igual el arduino no la micro vi en pedro 5 voltios 5 voltios aquí el rojo el tierra aquí el negro aquí si me hace falta estos dos me hace falta el rojo aquí y el negro aquí en menos para tener tierra y ahora vaya flipa venga el led es igual no lo hagáis mirar y luego lo hacéis en casa la resistencia igual al menos cuidado al menos el cable donde quiere lo ponga en el 10 con el 10 que me da igual en el 10 esta la voy a poner verde y ahora viene el botón vale el botón con un pulsado de un botón le doy corriente la corriente entra por aquí vale del más aquí y esto el interruptor cuando yo pulso el interruptor se crea la conexión y la señal pasa ahora estoy que conectarlo este va con este este con este este no va con este no está conectado cuando yo le doy aquí la señal sale por aquí entonces tengo con una resistencia aquí para que se gaste lo que me queda 500 y ahora tengo que leer la señal leer la señal que sale por aquí en qué pin lo pongo este número gusta más el 10 está ocupado ya el 3 que me da igual otro color naranja por ejemplo y ahora el programa es os lo voy a dejar eso variable crear botón pulsado definir botón pulsado en y ahora vienen los 1 entrada leer pin digital en qué pin he puesto el botón bien leo el 3 leo el 3 y ahora viene la otra cosa que quería explicar hoy control si si no si botón pulsado te voy a poner igual si botón pulsado igual a alta que esto está en matemáticas quiere decir si está pulsado que hago encender el led como enciendo el led salida definir pin dónde está el led en el 10 yo esto lo odiaba a mí me gustaba el software nada más y ahora veo que está suelo y el próximo día cuando empecé con los aparatitos me gusta más esto no va a funcionar porque la primera no me sale voy a probar nunca me sale la primera porque está al revés ah porque he puesto menor tengo que poner igual me equivoco si me equivoco cuando tú te equivocas no eres malo no pasa nada me he equivocado lo corrijo y sigo mi vida ya está me he equivocado lo corrijo y ya está ah y tú te equivocas y mata a alguien ya pero no pasa nada quiero decir ojo este me voy a equivocar claro que te vas a equivocar cuál es el problema lo corrijo y lo hago mejor la próxima vez no pasa nada la gente tiene un trauma con veis estaba no me he equivocado pues me he equivocado en eso pero en eso no me había equivocado antes y ahora la pregunta es para qué tengo que hacer todo este programa si yo en sufo lo interrupto en tecnología lo he hecho también eso no lo habéis hecho el interruptor con la bombilla y no hay que programar nada pues para aprender a programar esto lo dejo para la casa donde lo vais a ver lo vais a ver en Tinkerbell adiós ya 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 ya